y le tengo comentario también porque hoy habrá reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente César Gaviria para hablar de la reforma a la salud, y el comentario que le tengo para todos es, Carolina Corcho está muy molesta, porque el presidente Petro no le invita a esas reuniones de alto nivel, era todo como le parece, la ministra de salud no participa en las reuniones sobre la salud que hace Gustavo Petro con César Gaviria, la reforma a la salud, con algo tendrá que salir, vamos a ver con que sale, lo que tenemos para mostrarle al mundo es la salud con 100% de servicio para los colombianos que tienen una excelente reforma de salud con médicos maravillosos en medio de las limitaciones y las dificultades que cualquiera puede suponer pero la penetración del servicio de salud de Colombia es del 100%, eso es lo que quieren cambiar, y lo quieren cambiar vaya uno a saber por qué para tomarlo del modelo cubano, nos van a llenar de médicos cubanos que para hacer medicina preventiva hágame el favor hágame el favor para decirle a la gente cómo se tiene que alimentar cuando la gente en Colombia tiene hambre, no lo sabía doctor Petro, que 40% de los colombianos no pueden comer más de dos veces al día y que muchos tienen una sola comida al día hambre, y usted les va a hacer medicina preventiva Dios no libre bueno, de mal entonces nos despedimos si señor mañana hay mucho más que contar y vamos a hablar de los detalles de esa reunión entre Gustavo Petro Dilian Francisca Toro Raín Cepeda y hoy César Gaviria y la molestia de la doctora Carolina Corcho que lo está pasando muy mal por estos días se siente indignada y poco representada por el mismo presidente que decidió sacarla de las reuniones Dios mío me corresponde presentar el primer comunicado de dignidad y compromiso sobre la reforma a la salud la reforma ha entrado en una nueva etapa el presidente Petro ha dado su palabra a los representantes de las EPS y a los jefes de los partidos liberal conservador y de la U sus aliados en la coalición de gobierno que su reforma no eliminará las EPS en Valentinanos César Gaviria Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro al igual que Cambio Radical y el Centro Democrático han presentado proyectos de contrarreforma que básicamente son más de lo mismo y pretenden consolidar el sistema de salud vigente por el contrario en dignidad y compromiso consideramos que una verdadera reforma con cambios de fondo es absolutamente necesaria pero que esto solo será posible mediante una gran unidad de todos los sectores interesados en la salud y en el bienestar de los 50 millones de colombianos en la salud y en el 9 6 9 23 22 21 22